Ah, te equivocaste de que sabe, y bueno, fue un error. ¿Y no te querés casar conmigo? Qué mala suerte que tiene esa chica, por Dios. No digas así, Vite, porque tampoco es así, Vite. Sí, tiene mala suerte, tiene mala suerte, no me digas. Bueno, pobrecita, Vite. Yo también digo mala suerte, me venían unos codazos. ¿Quién te codió? Vos, vos, para sacarme al rato. Mirá, mirá cómo me dejaste acá todo marcado, por un ramo. Ay, pero por un ramo, ¿sabés qué? Te lo mando a tu casa con florero y todo. Che, terminada, no es ajeno. Te he ido a cambiar. Mirá, venía a trabajar así. Y sí, Vite, que es así, acá, viste, vos ponés los horarios que se te cantan, ¿sabés? Che, y Miguel. Y Miguel, cómo te echa los perros ese, ¿eh? Increíble. A mí no me gusta nada de ese muchacho, igual te lo digo, ¿sabés? Porque al final la única que se va a quedar acá... O Martín tiene ama o está ahí con la mona, ¿viste? ¿Vos decís? Qué raro, ¿no? A ver. ¡Muerte, muerte! No me sale, no me sale el chiflido. Si no, ya estaría en otra parte. No, no. No, pero no nos casamos, si no, nos vamos a seguir juntos y... No, no. Si me hubiera propuesto esto hace un tiempito atrás, cuando yo realmente estaba tan solo en la vida y te buscaba con... Claro, porque vos todavía estás ahí enganchado con esa, ¿no? Bueno, sí, porque, ¿qué tiene de malo? Estoy enamorado de una mujer hermosa. Por favor, Miguel, la hija de una costurera, cualquier cosa. Bueno, bueno, está bien, tal vez la vida no es como nos enseñaron. Y detrás de una hija de una costurera puede haber un ser humano también. ¡Qué bien, no seas divargue! Que lo haga feliz a uno. ¡No seas divargue! ¿Vos te escuchás lo que estás diciendo? Me escucho. Y mira, Martín, mira, Martín. Mira el que se ha equivocado como se viene a casar con la monita, que, bueno, es un primate, alguien de una evolución ínfima y, sin embargo, el tipo es feliz. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no existe. ¿Cómo que no? No existe. Sí existe. Y yo puedo ser feliz como él. Y ahora te dejo. No, mire, pará, plis. No, no me dejes sola. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Segura? Sí. Sí, no. Lo que pasa es que para esta época del año, ¿viste? Es como que la Navidad y es como que uno hace un balance de todo lo que le pasó y se te viene a abrir placa y está todo arriba tuyo de repente. Bueno, pero está, ¿está todo bien? Sí, está todo bien. Está todo bien. Lo que pasa es que no estoy para tirar papel picado, es eso. Ay, bueno, no, tampoco quiero que te enojes por que te pregunto. No, no me enojo, no, me enojo, no. No. Bueno, yo quería hablar con vos para ver si definimos y me das una respuesta de si empezamos algo en serio o no. Porque ya nos queremos, estamos bien. Tomás, Tomás. ¿Por qué? Porque, porque sí, porque, porque estamos, no sé, estamos grandes ya para estar jugando a los novios. Creo que no tenemos que perder el tiempo. Tenemos que vivir la vida. Crucio, la llave, por favor. ¿Quién es? Soy yo, Enrique. Rubio, abríme que te quiero decir algo. No, Enrique. Por favor. No, estoy a mil, vení en otro momento. No puedo venir en otro momento, quiero decirme algo ya, ahora, abríme, por favor, rubia. Dale, pasá, ¿qué querés? Te amo con todo mi corazón, rubia, soy la mujer de mi vida, te amo. ¿Qué querés que te diga yo? No, no me digas nada. Mirá, Enrique, no sé, lo lamento, no sé qué decir. Viste, viste, sos divino. Por favor, te amo con todo mi corazón, quiero estar con vos, me di cuenta que sos la mujer de mi vida, no me importa que estés embarazado de otro, por favor, quiero estar con vos, quiero formar una familia, quiero, quiero darte mi corazón, me volvés loco, me volvés loco. Enrique, vos sos divino, sos muy bueno. ¿Pero qué? Pero nada, vos te gustan todas las chicas, todos los chicos, te gusta la mono, te has enamorado de la mono, ¿no? No, no, el mono es como mi hermana, no, es otra cosa, es muy distinto. Vos sos la mujer de mi vida y yo no te cambiaría por nada del mundo, yo quiero ser el padre de ese hijo, no te voy a preguntar nunca quién es el padre. Yo le quiero dar un apellido, quiero hacerlo de boca, quiero hacerlo peronista. Enrique. Rubia, ¿te querés casar conmigo, sí o no? Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte, porque tengo el corazón valiente. Macro, tu banco cerca, siempre. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte, porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte, después perderte. ¿Te imaginas al Quique avisando que tenés un llamado? ¿Y que podés mirar la foto de Martín Quesada mientras hablas? Sí, imagínate eso y mucho más. Descarga ringtones, fotos, tonos, FX, wallpapers y hasta enterate qué pasó en los capítulos que te perdiste. Envía la palabra Vida al 3033 y disfruta de SOS Mi Vida en tu celular. No te quedes callada, por favor, decime. ¿Te querés casar conmigo? No. ¿Por qué no? Porque me voy, Enrique. ¿A dónde te vas? Me voy al campo de papá, me voy a instalar ahí un tiempo y después me voy a Europa cuando nazca el chico. ¿Y por qué? Porque sí, porque yo no tengo nada más que hacer acá, no hay nada que me ate y no me hallo, no me hallo. ¿Y yo qué soy? ¿Qué soy un ilusión? ¿Qué soy verdurita? ¿Qué significo para vos, rubia? Vos sos divino y yo te juro, me divertí mucho con vos, pero... Pero bueno, hagamos de cuenta que esta es nuestra escena de despedida. ¿Y qué voy a hacer? Y ya está, y ya está. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el padre? ¿El padre de tu hijo? ¿Quién es el padre de tu hijo? Te vas a ir con él, decime. No, es el taxi, el radiotaxi. Porque me tengo que ir a la terminal y me tomo un bondi porque me quedé sin auto o un bajón. Bueno, chicas, nos vemos esta noche en la fiesta del Comendilla. Yo no voy. Mercedes, por favor. ¿Por favor qué? ¿No voy? ¿Por qué tengo que ir? ¿Por qué tengo que tener asistencia perfecta? No quiero ir. Si es por lo que viste recién, es solamente una despedida. Ah, bueno, cariñosa estuvo. No es por lo que vi recién, corazón. Por mí, hagan lo que quieran. Son dueños de sus cuerpos, de sus actos, de sus... ¿Podés bajar la voz? Hablo como quiero. Es mi sector. Ustedes lo están invadiendo. Este es mi sector. Hablo como quiero. Es toda culpa suya, Alfredo. ¿Y tú qué hice? ¿Cómo qué hice? La sigue como un perrito faldero. Póngale los putos y va a ver cómo come de la mano. Está loca. ¿Vos me dijiste loca a mí? Sí, te dije loca. ¿Vos me dijiste loca a mí? ¿Quién quiere tranquilizarse? Vení, decímelo a la cara. No, no, no. Bueno, es que vos no. Está bien. Ah, porque usted está fenómeno. Se acaba de masticar al termotanque australiano y está bárbaro. Ochi, no es ningún termotanque australiano. Es una señora con todas las letras. Y si terminé en sus brazos es porque vos me arrojaste a ella. ¿Qué voy a hacer sin vos, Rubia? Yo no puedo. Yo no puedo vivir sin vos. Ay, Enrique, sí que podés. Seguí adelante con tu vida, como todo el mundo. Iba a estar todo bien. No. Sí, Enrique. Por favor, no. Te pido por favor, no. No me la hagas más difícil. Por favor. No te vayas. Por favor. Es que me tengo que ir. Te amo, te amo, te amo. Yo también. No, yo me tengo que ir. ¿De qué? Déjame. Déjame. Es un segundo. No, no te vayas. No, no me mires y no te vas a dar cuenta que no estoy más acá. No te vayas. Ahora la culpa es bien. No, no, no. Te digo más. Te digo más. Y escuchame con los ojos bien abiertos. ¿Estamos? Vos no estás loca. Estás completamente chiflada. ¿Ah, sí? Sí, corra. ¿A vos te parece lo que yo tengo que tolerar, chiquitina? Al punto que me llevan. Es que tiene razón. No, ellos me están llevando a un lugar. A un lugar de descontrol total. Es que tiene razón. Tiene razón. Pobre hombre. Vos vas y venís. Le da el dulce. Después se lo sacás. Te vas con Miguel. Después apareces. ¿Qué querés que haga? Te vas a poner de parte de él porque no estás colaborando en nada, chiquitina. No, yo fíjate que creo que colaboro con vos que estás así mal, viste, este momento. Porque él tiene la razón, Mercedes. Vos le da, le da, le da. Después le sacás, le sacás, le sacás. Así no es, viste. No tenés razón, chiquitina. Por eso. Bueno, pero ayudame. ¿Qué hago? Mirá, no sé. Yo me voy al convento que tengo que hacer la fiesta. No, no, no. Si querés venir, si no querés, no vengas. No, no, ayúdame a pensar. Ayúdame a pensar. No, no pensás sola. Vá, dale bueno. Vá, dale bueno. Bueno, vamos, dale, dale, esa. Dejá de hacer, pero mirá la pelotudese. ¿Qué hago por vos? Ah, ahora te llevo yo. Ah, pero usted, ¿cuántas veces va a pasar? Dispúlpela, ¿qué pasa? Yo nací el 4 de julio yo. No está buenísimo que estás como nuestra noche de bodas y yo te llevo. Vos me llevás, te sentís mejor. Sí, no, no, no. Decía el doctor Rinyuga que me traiga el franquito de pastillas rojas. Pero te tomaste un franquito y medio de pastillas rojas. Te va a ser re mal, tomate de otro color. No, pero tengo el espinazo quebrado. No sé, no la siento. No, no la siento. No sentís, ¿y te hago así? Sí, a ver. ¿Y te hago así? Ah, no, no, no. ¿Y acá? Ah, acá, no, no, no. Dale, vení. Vamos a buscar las pastillas, pero primero que chau, para la enfermera, que te va a dar muchas incisiones en la cola. Le voy a dar una inyección de carne. No, a la enfermera ni la tocaste. Bueno, voy a buscar las pastillas. Chau. Esposo, chau, marido. Silvia, Silvia. Soy señora, estoy cargada. ¡Mi hora! ¿Quieres tú otra vez? Puede ser dos veces lo mismo. Ella, me quiero morir. ¡Qué pintacha que tiene esto! Ay, Rosita, no se hubieran molestado. No, no, no es molestia. Mira, en el coche hay mucho más. Pero, Rosita, ¿qué vamos a hacer con tanta comida? Comer la nieve. Claro, claro, claro. Martín quiere que la fiesta sea todo otra forma. Qué lindo que está su nieto. Sí. No me acuerdo el nombre, pero qué lindo que está. Tony, Tony, ¿cómo le va? Mira, yo del nombre no me acordaba, pero de esos hojasos que tenés, como para olvidarse. Salí a la abuela. La verdad que sí. ¿Una pregunta puede ser? Pregúntame lo que quiera, menos la edad. No, no, el baño, no me acuerdo dónde era. Era eso. Mirá, allá al fondo, a la derecha. Permiso, ¿eh? Andá nomás. Qué lindo que está. Rosita, vamos, pasemos y tomamos una cosita ahí adentro. ¿Qué es tan temprano, le parece empezar a darle? Pero hoy es 31, vamos a darle, Rosa. ¿Cómo le quedó el tabique nasal a Rolando Martínez? Muy lindo trabajo. Lo que le quedó muy bien fue la doble fractura expuesta. Eso también le sentaba bien. Verlo quebrado a mí me dio mucha alegría. A mí también. Ahora lo que pienso, por esto, hermana, tanto tiempo tratando de conseguir un candidato para casarse, y justo ahora... Una bolsa de huesos moridos. ¿Y Constanza? Queriendo conseguir un padre a toda costa para su hijo. Y, pero, admite, me lo quise en caja. ¿Cuándo es una caja al padre de verdad? ¿Tique Ferretti? Claro. ¡Dama! Yo escuché bien. O el hijo de Constanza es hijo mío. Era un chiste. Es simplemente una broma. A mí conmigo nadie hace un chiste. Dígame la verdad. ¿Es hijo mío o no? ¿Qué le decimos? La verdad, sí, es hijo tuyo. Claro que es hijo tuyo. Felicitaciones, papá. Sí. Te vamos a regalar escarpinos. Sí. Vienen con bufanda a los escarpinos. Sí. Podés poner un escudito de bariloche. Mirá cómo corre. Parece franquista ahí. Sí, Turca. Yo, vos, por más que me diga, viste así, porque lo pienso, lo pienso. ¿Cómo es? ¿Por qué? ¿Ya le dijiste vos que sí a este Tomás? Sí, ¿qué tiene de malo? ¿Cómo que tiene de malo, Turca? Que no es así. ¿De dónde? ¿Cómo es que aparece ahora? Sí, a vos te pasan otra cosa. Así de la nada. Bueno, yo ya te dije. Bueno, son señales de la vida. Me apareció un novio de cuando era chiquita. Es quien más me conoce en la vida. Yo no quiero más sorpresas, ¿entendés? Quiero a alguien que me conozca de verdad. Y él me conoce de verdad. No, Turca, estás equivocada. Él te conoce de cuando era chica. No, ahora vos no sos la misma persona, Turca. Estás diciendo tonterías. No es así, Turquita. Vos lo estás haciendo porque vos no querés que José sufra. Es que no quiero que sufra, porque tenemos mucha diferencia de edad, porque nos ponemos celosos de cualquier cosa, porque no lo voy a hacer feliz, no lo voy a hacer feliz. ¿De dónde se acabó eso, Turca, que no lo vas a hacer feliz? El feliz uno se hace porque se ama. Es así por el amor, por la vida, por la cosa de la vida. Vos lo amás, este tomás lo amás. Bueno, Turca, mirá, yo no sé, viste, que seas feliz, viste. No lloro más.